que tiene la bandilla barateros pide vectores y pide archivos que no les interesa aprender de las que les hagan las cosas este mensaje no va para ustedes querida la pandilla barateros en esta ocasión vamos a hablar sobre qué onda con las tiendas en etsy porque tener una tienda en etsy qué chingados es etsy cómo se come a poco si se vende estaba viendo que nosotros pues estamos acostumbrados al pinche mercado libre se chafa donde uno este oferta y no tiene dinero para comprar tienes mala reputación bien quemado etcétera 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 sin embargo pasa algo y la gente que se dedica a las artes gráficas la gente que se dedica a lo social la gente que se dedica a los productos personalizados que están pasando totalmente por alto y es tener una tienda en etsy ustedes van a decir bueno y qué onda con etsy qué es etsy para qué sirve cómo se come si es una tienda donde se venden cosas hechas a mano donde se venden manualidades hechas a mano donde se venden cosas así como que los artistas o la gente que se siente medio artistico na sube sus productos a etsy la ventaja principal de ti es que te da la posibilidad de llegar a un público a una clientela anglosajona te da la oportunidad de que tus productos los compren los gringos hay muchas muchas tiendas de oaxaca muchas tiendas de chihuahua donde están las comunidades indígenas que venden por etsy cuando salió lo de la lo de la mujer esa que cerró que es el plagión que y que patentó unos bordados de una de una comunidad indígena mexicana pues los vendían sino de hecho hay un la jerga esa con la que nosotros trapeamos trapeamos hay una hay una vieja hay una vieja y medio medio loca medio medio cannabis que esa vieja vende la jerga la jerga que nosotros usamos para trapear pinche jerga fea pues se infiere que la chava viene a méxico compra la jerga en la parecida y no sepa la madre de dónde comprar esa jerga y la vende aquí en etsy como un este jorongo mexicano una madre sí pero es mi hija de gano ahí y también hace productos con con la franela y otras cosas así lo lo principal es ver qué es etsy es una tienda donde nosotros podemos vender o intentar de vender los productos que nosotros creamos creo que es una excelente plataforma para hacer eso yo conozco a kiki serrano anoche estaba hablando de ella y la voy a volver a poner porque ella es una serigrafista acá súper mamá loncística y que es una mujer una serigrafista de alto nivel y hace serigrafía con tecnología de punta en el sentido de que su serigrafía la hace con una técnica para estampado textil de lo de lo mejor en la actualidad no y kiki tiene una tienda donde vende sus playeras de ella hace playeras de anime de cultura y de series este entonces bueno a kiki le super vendría bien tener una tienda en etsy a ella le super vendría le super convendría tener una tienda en etsy por la calidad del trabajo que ya hace obviamente tener la oportunidad de llegar a un mercado norteamericano a un mercado gabachón de venderle a los gringos como los gringos nos venden es una realidad que no está tan lejos de ser la nuestra no en el si pueden ustedes comprar como les decía desde un alfiler retorcido y ya te lo venden como un arete hasta esculturas de miles de miles de dólares no entonces yo quería animarme a hacer un cursillo un tutorial hito de cómo poner una tienda en etsy no importa el tiempo que me lleve digo si este vídeo dura una hora dura 45 minutos no importa que yo lo vaya seccionando de 20 minutos de 15 minutos lo que realmente me interesa es que le puedan aprender a sacar la ventaja le puedan aprender a sacar billete a tener una tienda en etsy yo tengo una pero la verdad la puse para mi negocio invitaciones y nunca la pelea ahorita quiero vender archivos quiero vender hacer cosillas que puedo yo vender que sé que se están vendiendo porque al menos conozco un montón de banda conozco un montón de señoras con un montón de personas que tienen muchos archivos creados por ellos quieren venderlos y al menos y al menos yo vender un archivo que me llevó cinco o seis ocho horas trazarlo y venderlo en uno de los grupos de siluet en uno de los grupos de doctores y que lo quiera yo vender y que me den 50 pesos no ni merga mejor no lo vendo sea sin que su madre hay que se echa a perder planeta no me parece me parece que se le puede sacar una excelente una excelente ventaja a etsy porque para la banda que hace serigrafía y que hizo sus archivos que puede venderlos adelante para la banda que vende estampados puede venderlos aquí y es el mercado ideal para la banda que hace calcomanías en vinil también también tiene mercado para la gente que hace cosas con láser también es el mercado saludos alfred yo he estado viendo que tiene 33 millones de artículos a la venta josep velasco tiene una tienda aquí increíblemente ese way ya está vendiendo no no tengo idea de cuánto venda no lo he platicado probablemente probablemente no tenga pedos en decirme lo pero pero ya está vendiendo y conozco y conozco conozco gente que se dedica única y exclusivamente a vender en etsy y de eso vive esa fue la intención de yo hacer este cursillo tutorial llámalo como quieres llamarlo yo le llamo vídeo clase esa era mi intención principal al crearla al crear esto al hablar de esto porque conocí a esta chica miguel es que yo vivo de esta madre de hecho le hice una página web y fue un pedo porque yo nunca había hecho una página web en inglés yo nunca había hecho una página para que se mantuviera en el territorio de eeuu para que aparecieran en los motores de búsqueda de eeuu y me dice es que yo necesito que esta madre esté totalmente en inglés yo le tomé el interés a tratar de hablar de esto a tratar de mostrar este tema estas cosas porque ya empecé a conocer gente que vive únicamente de vender en etsy imagínense que esta chica vende al día 5 archivos de 10 dólares son 50 dólares y es un archivo que ya hizo y que se está vendiendo 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 o sea está súper padre y solamente vende digo perdón con que venda 10 archivos diarios digo ya la hizo no obviamente entre más grande hagas tu tienda pues más oportunidades vas a tener de generar de generar ventas no vamos a ver por qué me llamaba la atención vamos a buscar las playeras que venden mucha gente mucha gente entra a eso la neta es que mucha gente entra a piratear a piratear ideas no la neta no 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 les voy a echar mentiras pero miren miren nada más ocho playeras ocho camisetas de dama de honor para despedida de soltera y uno para la novia fíjate papá cuánto cuesta tres mil trescientos veintiséis pesos vamos a ver este artículo vamos a ver cuántas veces se ha vendido para que tomes en cuenta que a ti en tu puta vida te van a pagar tres mil trescientos veintiséis por nueve playeras en tu puta vida te van a pagar tres mil trescientos pesos por nueve camisetas o sea es otro pero totalmente marcado como favorito por 648 personas vamos a ver esta chica esta chica vende cuánta cosa con vinil textil ya que no vamos a ver su tienda vamos a ver para que se les mete ese pinche fue y se pongan a vender en internet con un pinche listón de 35 centímetros una madre así con un pedazo de vinil textil 383 a la verga una chaqueta sudadera de novia 660 pesos en tu puta vida te van a pagar a ti que estás viendo este vídeo 600 barros con una sudadera con 30 centímetros de vinil textil o sea no mames qué buen negocio 7 camisetas de despedida de soltera 2537 pesos a no mames a ver a ver qué otras cosas tienes una playerita una playerita una playerita de casados 424 pesos no mames no mames escritura particulares por conversación es eso proveniente sin papá puro vinil textil nada más para que no te agüites y ha vendido a la madre ha tenido 22 mil 2226 ventas cual pinche mercado libre cual nivel cual amazon 22 mil 2226 ventas no pinches mames por eso les digo que la gente le está apostando al etsy por eso les digo que la gente le está apuntando al etsy porque no mames fíjate cuántas ventas ha tenido más este mes a la verga eh y que las sudaderas y que las peritas no si si voy a aceptar irme de chile irme a allá con los gringos y a huevos y me voy a ir me voy a ir allá de esclavo un tiempo y luego me abro no mames no puede ser es un un muy muy buen negocio acabo de ver un vídeo de una señora de oaxaca que venden las 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 camisolas las camisas las blusas que hacen ahí bordadas y las venden éxito obviamente en el vídeo no dicen en cuanto las vende pero ya podemos darnos una idea de que esa madre sea de vender muy 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 bien ya muy muy buen precio nada más chequen nueve camisetas ocho para las novias y uno de las ocho para las amigas y una para la novia tres mil 326 necesito necesito agarrar aire necesito agarrar aire porque como que me iba a dar el ahoguillo me iba me iba el ahoguillo me iba a dar no mames qué buen negocio así que vamos a buscar archivos de invitaciones invitaciones que es planeta a lo que yo entro chécate papá un rompecabezas apete no un rompecabecita sublimado 126 pesos para mí quiere ser el pequeñito e invitaciones 255 pesos aquí está ese es el tipo de invitaciones que a mí me gustan dos mil 132 pesos miren aquí por ejemplo te venden regalos de dama de honor esto me imagino que son las etiquetas únicamente me imagino que es de ser etiquetas y ya juego de 345 pesos y te venden a no miento 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 si te venden las etiquetas 4 341 pesos por no sé por cuatro etiquetas o también te venden el archivo para que tú las imprimas no yo como les decía entró aquí a buscar ideas para invitaciones es algo que hace es una práctica que tenemos muchos los latinoamericanos en lugar de crear valemos por puritita riata pero hay cosas muy chidas y sobre todo que no se puede dar idea de cuánto se vende en otro lado para animarse a cobrar más o menos no ya vimos las playeras ya vemos las invitaciones vamos a ver en los archivos vamos a ver que aparece como verán hay archivos imagínense que este pinche santa todo culero porque está todo culero el pinche santa no está ni bien trazado vale 31 pesos 31 pesos y te lo entregan puede ser en ese vuelto entregan en ese bg en ahí en de cf jpg png pdf a la madre es para cricut para cameo para láser corte grabado dices tú no mames quién paga quién paga 31 pesos por esa pendeja pero bueno si ya de ver gente no para las personas que se interesaron en tomar el curso de potencia aprendíamos a hacer estas cosas para las personas digo a sacar de esta imagen desde esta imagen logramos sacar el vector este ese es el primer curso que voy a dar en línea ya se está terminando de grabar me faltan o sea unas clases lo que pasa es que en vivo pues yo hablo mucho como saben hablo madrero entonces en vivo hablo y hablo y hablo y hablo y son tantas las ideas y son tanto que lo que les comparto que realmente el temario el temario del curso de de potencia me queda chico para todo lo que les tengo que decir entonces termina una clase y luego les hago otra es la voz a otra hasta ahorita llevo como ocho vídeos grabados y se supone que ya debería haber cubierto todos los temas los tengo cubiertos pero quiero darles más y quiero darles más porque quiero que mis cursos les den a ustedes resultados volviendo al punto hay gente que compra esa pendeja hay gente que compra eso digo no es que diga no comprar archivos sino que eso es una pendejada yo pagaría por ejemplo este cono de confeti vale acá hay un acá hay un este un cohete para corte láser vale 115 pesos aquí hay una jaula para corte láser también muy padre vale 89 pesos una invitación vale 117 vale la pena yo hice una como ésta un venado para corte láser vale 319 pesos y él lo hicieron en una mesa y otra cosa por ejemplo esta invitación es así está bien vendida vale 369 pesos conoce confeti de pétalos aunque solamente es el archivo de los conos y vale 63 pesos imagino que como ven si tiene muchísimos más archivos tiene muchos más archivos para para vender no vamos a pasar a manos a la obra no vamos a pasar a manos a la obra los que estuvieron en el vídeo pasado en la clase pasada que di sobre blogger que desafortunadamente entonces para las personas que entraron a la clase de cómo crear en blog spot para ganar dinero pues ese y bueno saben que yo creé este email de miguel cero miedo lo cree para precisamente hacer estas pruebas desde desde cero con este email es con el que voy a a iniciar sesión en lo de etc para registrarme para que hagamos nuestra nuestra tienda yo tiene muchos años que no tengo que no tengo una tienda o sea que no uso mi tienda nunca lo sé la verdad sobre unos artículos y ahí vamos a tratar el proyecto el proyecto de hacer este vídeo o la idea de hacer este vídeo es de que así como yo empiezo una tienda en línea ustedes también empiecen su tienda en línea y vayamos creciendo juntos y vayamos haciéndola crecer y vayamos descubriendo cosas entonces me gustaría en este momento que personas que estén conectadas me dijeran quienes están interesadas en entrar el proyecto de chingarle con una tienda en línea para descubrir para trabajarla para empezar a vender para subir nuestros productos para tratar de meternos a ese mundillo de vender en línea en mi caso digo yo yo van a decir no es que tú tienes ventaja porque la verdad es que si yo puedo publicar mi tienda en mis páginas y obviamente voy a tener más tráfico al tener más tráfico voy a aumentar la posibilidad de ventas no pero pero creo que es un buen momento para hacer algo juntos ayer ayer me puse a crear me digo tomé la decisión de crear un grupo diferente a todos los grupos que tengo diferente a los grupos en los que participo donde yo pueda tener interacción directa con las personas que tienen en la idea de emprender la idea de iniciar un negocio en internet o de hacer crecer su su negocio porque muchas veces me dicen oye cómo lo puedo hacer con eso yo cómo lo puedo hacer con esto otro yo la verdad soy una persona que que me las ha ingeniado y he tratado de chingarle para que las cosas funcionen entonces cree este grupo que se llama actitud cero miedo por ahí los invito a que se unan para que podamos hacer a una especie como de retroalimentación entre los entre entre las personas interesadas no no es un grupo para compartir archivos si no es un grupo para tratar de aprender y crecer juntos entonces me gustaría que de las 20 personas que están aquí conectadas en este caso en este caso porque estoy transmitiendo en vivo me dijeran quiénes quieren entrarle a chingarle con una tienda en ente y hacerla crecer juntos y irnos comunicando cuando empezaron las ventas cuando empezaron las visitas a lo mejor recomendarnos entre nosotros nuestros productos entonces me gustaría que se hiciera eso porque no lo ve difícil la verdad no lo ve difícil lo veo bastante accesible digo yo puedo darles promociones en mis vídeos puedo darles promociones en las páginas que tengo uno para mandarles tráfico entonces sería sería un buen proyecto será un proyecto un proyecto bastante bastante padre no así que hasta ahorita nadie contestó en el en vivo así que todas las personas que estén interesadas en iniciar el proyecto o que al ver este vídeo se animen a hacer el proyecto déjenmelo saber en la caja de comentarios y yo veré la forma en la que pueda yo ayudarlos no como vimos se puede vender de todo creo que inclusive vamos a ver aquí vectores que también se pueden mandar los vectores a un excelente precio viene por ejemplo aquí está joseph velasco vende este vector en 170 pesos bien vendido papu así que como ven hay un chorro de cosas por vender hay un chorro de oportunidades y de posibilidades para hacer billetes pandilla para todas las personas aquí en el en vivo ya se me animaron 1 2 3 4 5 6 6 7 personas ya se me animaron acá en el en vivo en el en el youtube perdón en el facebook así que bueno sumen se agregue hacia el grupo de actitud cero miedo vamos a ir desarrollando por ahí el proyecto ya no le voy a poner atención al teléfono porque para que pueda yo empezar con él con el tutorial guiado no vamos a descubrir les digo tiene tiempo que no que no hago una tienda que no me meto a este show lo voy a aprender así tal cual junto con ustedes como vemos tenemos aquí la 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 plataforma de etsy antes cuando yo lo abrí por primera vez me aparecía en inglés y me aparecía en los precios me aparecían en dólares si nos vamos hasta la parte de abajo aquí podemos cambiar en la región en donde estamos y voy a aparecer a eeuu el idioma parece en inglés y en la moneda aquí lo podemos cambiar todo para que les aparezca mejor no les sea más fácil en este caso en la parte superior tenemos dos opciones una que dice vender en etsy y una que dice registrarse vamos a darle en registrarse aquí yo tengo la maña de siempre 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 iniciar sesión con google más porque pues yo todo lo hago con mi cuenta de google pero en este caso como la gente es bien lo vamos a hacer este lo vamos a hacer registrándonos no entonces voy a poner aquí mi dato que me llamo miguel y abajo voy a poner mi apellido apellido bremont soy hombre aunque preferiría no decirlo también en aquí hombre era aquí el correo es actitud cero miedo así que soy acostumbrado al otro y mi contraseña es esta mi contraseña está hay que no parece que si está disponible hola tu cuenta no está confirmada ya me registré pero tengo que ir a gmail para confirmar mi cuenta aquí tengo mi gmail confirma tu cuenta en ex y amigo hola miguel para terminar de darte de alta confirma que tenemos tu correo electrónico correcto aunque a darle confirmar cuenta no está confirmada